Lo que quería contar hoy era un poco algo que me ha venido un poco... Siempre he tenido curiosidad sobre el tema de la BIOS. Al final, hoy en día, pues todos utilizamos ordenadores, usamos móviles, etc. Y al final, siempre yo he notado como que la parte de la BIOS era una parte misteriosa, donde siempre al arrancar el ordenador parecía que funcionaba, pero realmente luego no sabíamos qué hacía. Es decir, yo, por ejemplo, estudié aquí en Madrid, en un colegio mayor, estaba en un equipo de soporte informático del colegio mayor, donde teníamos unos 300 usuarios, y siempre nos tocaba tocar la BIOS, de que si había que añadir un disco duro, que había que cambiar la fecha, que había que resetear la password de la BIOS... Entonces, siempre lo veía con un poco algo de misterio de qué estaba pasando ahí, no exactamente en la BIOS. Entonces, ese poco amor por la BIOS durante los años 90, pues todos, seguro que muchos de vosotros habéis tocado ya en los 90 o en los últimos años, pues tocar la parte de la BIOS para añadir hardware, para tocar el Secure Boot, para hacer muchas cosas. Siempre notaba que esa parte era... Uy, espera, hay algún problema. Era un poco especial. A ver si funciona. Y siempre he tenido esas ganas de ver qué se podía hacer con la BIOS. De hecho, nos acordamos, cuando estábamos con MS2, ya había cosas que se hacían con la BIOS, un poco con carácter destructivo, pero luego, últimamente, ya hemos visto cosas que gobiernos tienen herramientas para la infección de BIOS, y ya me sacó un poco el gusanillo de saber qué se estaba haciendo con la BIOS. Entonces, durante la charla, en todas las slides, aparece ahí arriba, como podéis ver, una encuesta, que es una encuesta que, si queréis, podéis ir contestando online, porque son sobre temas de BIOS. A ver que quiero también conocer un poco cuál es vuestra afición con el tema de BIOS, si habéis trasteado, etcétera, para ver cuál es un poco el uso hoy en día, o qué hacemos exactamente con la BIOS. Entonces, realmente, cuando me picó el gusanillo, fue cuando apareció, seguro que muchos os acordáis, el tema de Bad BIOS. Bad BIOS surgió cuando, bueno, el organizador de Cancer West, de la Conferencia de Canadá, Dragos Ruju, empezó a decir que su ordenador hacía cosas raras, que realmente parecía que estaba infectado, que aunque reinstalaran sistemas operativos, seguía infectado, que parecía que incluso se hablaban entre sí sus portátiles, sus Mac, por ultrasonidos. Es decir, había una cosa rara. La comunidad de seguridad, al principio, se lo tomó en serio, porque al final Dragos Ruju era bastante reputado, pero luego, pues, un poco se le tomó un poco de sorna, diciendo que era un poco flipado de qué estaba haciendo, que eso no podía ser, hubo dumps, el tío dio dumps de la BIOS, dio dumps del hard disk, y no se veía nada raro. Pero todo eso cambió cuando apareció Snowden. Cuando apareció Snowden, apareció el famoso catálogo Ant, que es un catálogo muy interesante de herramientas que, en este caso, utiliza un gobierno, el gobierno estadounidense, a través de la NSA para temas de ataque, donde ya aparecían herramientas concretas de infección de BIOS. Entonces, ya ahí Dragos no quedó tan como un poco que estaba perdido, sino que realmente parecía que realmente había herramientas de ataque contra BIOS, que era algo que casi nadie o muy poca gente había investigado, como veremos hasta en unos minutos. Entonces, aquí vemos dos herramientas que utiliza la NSA. Si nos fijamos en la fecha de 2008, es decir, ya desde el año 2008, por lo menos, había herramientas de infección y de permanencia en BIOS. En este caso era contra servidores HP, ciertos tipos de servidores HP y ciertos tipos de servidores Dell. Los nombres de Dirty Bounce o Iron Chef son nombres que se han ido utilizando mucho últimamente, pero había muchos más. Por ejemplo, también para infectar routers Juniper, que al fin y al cabo eran FreeBSDs con un BIOS normal de PC, y otro tipo de dispositivos que salieron durante el año pasado cuando salió a la luz pública el catálogo Ant. Pero también todavía me pareció más interesante este enero cuando otro documento de Snowden, salió que dentro tenían una especie de wiki interna, en este caso donde veían proyectos que querían hacer para innovación. Y en todos ellos, si nos fijamos en el último párrafo, lo que mucho les interesaba era que querían hacer proyectos para temas de firmware. Si os acordáis del informe que sacó Kaspersky hace dos semanas del Equation Group, donde ya hablaba de infección de firmware de disco duro, pues aquí, por supuesto, la NSA y otros muchos gobiernos han trabajado en ello desde hace mucho tiempo. Tenían infección de firmware, infección de BIOS, ataques a nivel de drivers, etcétera. Cosas muy a bajo nivel que hasta hace muy pocos años realmente poca gente estaba trabajando en ello. De hecho, varios de los proyectos que aparecen, aparecen tanto proyectos destructivos como OneFire, donde lo que simplemente querían hacer era una especie de sabotaje de borrar la BIOS para hacer que nuestro ordenador se convierta en un ladrillo, o incluso módulos específicos de EFI, luego hablaremos de UEFI, donde lo que se quería era un poco más obtener información del sistema y poder cargar módulos EFI de forma más maliciosa. O incluso Berserker, que es uno de los módulos también más interesantes, donde a través, y como veremos durante la presentación, el objetivo de infectar la BIOS es luego poder infectar el sistema operativo que corra la máquina, ya sea mediante inyección de procesos, ya sea infectando el Masterbook Record, ya sea infectando cualquier cosa que nos permita luego ejecutar comandos o ejecutar procesos o inyectarnos en máquinas del sistema operativo. Entonces, por ejemplo, Berserker tenía dos iniciativas que tenían, una era la persistencia en Linux, donde, si os fijáis, en el segundo parágrafo, decían que, por ejemplo, si tienes activado ese Linux, no te funciona, con lo cual aquí sacamos un tip muy bueno, que hay que usar ese Linux para que no nos infecten, por lo menos este tipo de ataques, y en el primero de ellos también para intentar obtener información de sistemas operativos Windows y también poder inyectarnos en cualquier sistema operativo 32 bits, 64 bits de Microsoft Windows. Entonces, durante esto, cuando lo vi, dije, joder, esto yo creo que es algo súper interesante, la comunidad de seguridad ha estado un poco dormida en los laureles, aunque luego veremos que no ha sido así realmente, y me gustaba un poco el tema de ver hasta dónde podíamos llegar con la infección de BIOS, UEFI, o cualquier tipo de cosas que veremos ahora. Entonces, cuando hemos comentado muchas veces charlas de infección, siempre hemos intentado hablar de infecciones que generalmente eran infecciones a nivel de usuario, ¿no? Infectábamos procesos en Userland, pues nos inyectábamos en procesos, creábamos malware que se ejecutaba en Userland, o algunos malware más avanzados, pues instalaban un driver, o instalaban una extensión en Mac, o instalaban un módulo de kernel en Linux que permitía ya ejecutarte en el kernel de sistema operativo. Entonces, todo eso, digamos, es lo que mayormente ha habido investigaciones durante los últimos 20, 25 años, que sería la capa de nivel 3, ¿no? El Ring 3, que es donde se ejecutan todos estos sistemas o aplicaciones de usuario. Pero también hay muchas otras más capas donde se puede ejecutar o donde se puede alojar algún tipo de código. Tenemos la capa 2, que hoy en día los sistemas operativos actuales apenas no hay ninguno lo usa. Por ejemplo, OS2 sí que lo usaba para el tema de entrada-salida. Tenemos la capa 1, que tampoco se usa mucho. Generalmente los sistemas operativos actuales usan solo Ring 3 o Ring 0, pero bueno, hay otras capas que, por ejemplo, si usamos emuladores o virtualizadores, sí que usan este tipo de capas. Por ejemplo, VirtualBox, cuando virtualiza sistemas operativos, sí que utiliza estos Rings en el caso de Intel, pero son, digamos, anillos que no se utilizan. Luego tenemos el anillo del kernel, que es el anillo donde ya instalamos los drivers, los módulos del sistema en Linux, las extensiones en Mac, donde, por supuesto, tenemos acceso a todo. Es decir, si ya somos capaces de instalarnos en el kernel, pues tenemos un acceso total. Pero ahora hay muchas capas más, que es un poco lo que vamos a ver durante la presentación. Tenemos una capa que podemos llamar la capa menos uno, que sería la capa del hipervisor. Todas las extensiones que tienen tanto los chips de Intel o AMD que nos permiten virtualizar, pues digamos que ahí también hay sitio donde podemos infectar o alojarnos y veremos muchos ataques que ha habido en ese aspecto. Tenemos la capa que yo he llamado menos uno y medio, que sería la parte de bootkits, bootkits que han también evolucionado mucho, desde los propios virus que infectaban el sector de arranque en disquetes para MS2, hasta lo que tenemos hoy en día, que como veremos hay cosas muy avanzadas y cómo nos podemos proteger de ello. Y luego tenemos la capa menos dos, que es una especie de modo de ejecución de los procesadores, que muchas veces pasa desapercibido, que es el SMM. Vimos en las transferencias que aparecían, las herramientas de la NSA utilizaban o se alojaban o utilizaban el SMM. Y veremos que ha sido un poco el talón de Aquiles. Casi todos los ataques siempre han tenido que ver con SMM cuando hablamos de BIOS y UEFI. Luego tenemos una capa adicional, que sería la capa menos tres, que sería la propia BIOS, o menos dos y medio, donde hablaríamos de infección ya total de la BIOS o infección de módulos UEFI, ejecución de ROMs, donde puedan ser maliciosas para ejecutar luego o inyectarnos en este operativo a la máquina, que es la parte también más interesante. Y por último hay un nivel adicional, que sería el nivel número tres, menos tres, donde hay ciertas placas que tienen chipsets propios, que son como minisistemas operativos, que se utilizan generalmente para cuando nuestra máquina deja de funcionar, pues que hay un miniservidor web, hay un miniservidor donde podemos conectarnos remotamente y ver qué ha pasado. Si se ha estropeado el sistema operativo, si se ha estropeado el disco, si se ha estropeado la memoria, que algunas placas, sobre todo Intel, cada vez más las tienen. Son como chipsets de ayuda remota. Y esos también se están utilizando mucho para intentar alojar malware ahí. Entonces, nosotros durante la presentación nos vamos a centrar, vamos a olvidarnos de las capas típicas, es decir, vamos a olvidarnos de RIN 0 o RIN 3, y vamos a meternos un poco a indagar, a bucear sobre qué cosas hay en este resto de capas. Y para ello, pues, lo mejor de todo es empezar a hablar de qué es la BIOS, para qué funciona. Supongo que a muchos de vosotros os ha tocado coger una placa de cualquier ordenador, ya sea un portátil, ya sea un PC sobre mesa, habéis quitado la pila para resetear los valores de la BIOS en las antiguas BIOS, o habéis añadido RAM, etcétera. Es decir, la BIOS al final suele ser una ROM, luego se cambió a Flash, ya desde el año 90 y pico, donde se almacenan ciertos valores que queremos que sobrevivan a cuando apagamos el ordenador. Por ejemplo, las primeras versiones de MS2, cada vez que arrancabas tenías que meter la fecha y hora del sistema, entonces, que era un rollo. Entonces, las siguientes versiones ya tenían esta información guardada en una ROM para que no tuviéramos que hacerlo, o no configuración específica del sistema operativo, o más bien del hardware, de los discos, de las interrupciones que usamos, etcétera. Entonces, todo ello también está muy bien explicado en una serie de AMC que se llama Hold and Catch Fire, y hay una escena muy buena que a mí me gusta mucho, voy a enchufar el sonido, para que se vea, donde se ve muy claramente qué se hizo para intentar clonar la primera BIOS de IBM, que yo creo que fue un hito en la historia, que permitió luego muchos de los ataques también y mucha evolución de la BIOS que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, a ver si funciona el audio. A personal computer, como cualquier otro computador, es solo un box de nada full de electrónicos y hardware. La IBM, la Altair, la Apple II, es todo el mismo dinero. Si alguien puede comprar todo esto off the shelf ahora mismo. Se llama Open Architecture. En IBM, básicamente no tiene nada dentro de la máquina. Excepto la chip. Excepto lo que está en la chip. La BIOS es en uno de estos chips, solo no sabemos cuál es. La BIOS es la única parte de la máquina de IBM actualmente diseñó. Es el programa, es la magia. La bad news es que la copierta y se vean cómo funciona. La buena news es que hay un camino a eso, de forma. La ingeniería. Grabé el escélico. En la pen y paper, tenemos que recordar estos ventajos. Estoy un poco rosty con esto. Sí. Plus 5? Sí. 0? Sí. Plus 5? Sí. Sí. Plus 5? Sí. 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 Zero? Minus 5? Zero? Plus 5? That's it. Let's get to work. All right, write these numbers down. 2-8-0-0-1-3-1-6-0-4-5-6. Wait, wait, wait. What am I doing here? We're writing down the contents of the addresses. All right, so each group of four lights represents a hexadecimal code. I understand hexadecimal code. How are you getting this from that? This first line, that's a B. Two on, one off, one on. Okay, second line here, E. Three on, one off. Oh, I get it, I get it. How many of these addresses do we need to transport? 65,536. Bueno, como vemos, realmente la historia dice que pasó algo parecido, es decir, hubo una empresa que era Phoenix Technology, que cuando IBM sacó su primer PC en el año 81, el PC 5051, lo que fue el primer ordenador personal que tuvo bastante éxito, el primer IBM PC. Y eso fue en el año 81. En el año 83, esta empresa, Phoenix, que hacía otro tipo de hosts, no hacía PCs personales, pues compró uno en un Walmart de la época. Y no sé si fue a un garaje o no, pero bueno, hicieron ingeniería inversa, buscaron cuál era la ROM que realmente tenía la BIOS, porque realmente el PC de IBM utilizaba herramientas y piezas que eran totalmente libres, es decir, podías comprarlos en cualquier sitio. Y lo importante, la parte propietaria que había hecho IBM era la parte de la BIOS, aparte del basic que también tenía. Entonces, tenían que encontrar cuál era la ROM que tenía la BIOS, hacer el volcado de la ROM y para poder luego crear una ROM BIOS que fuera compatible con la de IBM y con lo cual ya podían crear PCs o clones compatibles con el PC de IBM. Entonces, esto causó gran controversia, lo que por supuesto todo IBM llevó una horda de abogados contra esta empresa para denunciarles por hacer ingeniería inversa de su chip. Y en este caso lo que se hizo era lo que se llamaba la limitación limpia o la morella china, donde hicieron dos equipos, en el caso de Phoenix, donde la persona que había hecho o el grupo que había hecho ingeniería inversa no podía hablar con el otro equipo. Entonces, el que había hecho ingeniería inversa escribía unas especificaciones de qué tenía que hacer la BIOS, el otro equipo cogía las especificaciones y ya codeaba todas esas especificaciones para crear la nueva BIOS, en este caso de Phoenix. Entonces, eso pudo salvarse un poco las batallas legales, hicieron una especie de acuerdo con IBM y a partir de ahí eso hizo que se creara y todos los PCs clónicos que salieran, y salieron muchas más empresas que licenciaban la BIOS de Phoenix, en este caso, o otras que también nacieron ingeniería inversa de IBM. Allí nacieron empresas tipo AMI, que seguro que suenan de las BIOS, AWAR, que todavía todas las BIOS que tenemos hoy en día suelen ser AMI, BIOS o AWAR o incluso Phoenix Technologies. Entonces, esto fue una historia bastante interesante y aquí vemos un poco qué pasó con la evolución de la BIOS. Es decir, desde la primera vez que se mencionó, o incluso en el sistema operativo CPM que creó Gary Kindle, ya se hablaba un poco de la BIOS, que es una forma de extraerte del hardware, digamos, desde el sistema operativo, donde, si os acordáis, si habéis desarrollado en MS2, pues utilizábamos las interrupciones de la BIOS para escribir en el disco, para acceder a la tarjeta gráfica, para acceder al teclado. Pues todo eso, digamos, hizo que se pudiera extraer del hardware que había existente por debajo. Entonces, poco a poco, digamos, durante los años 80, que es cuando nacieron las primeras BIOS, en los años 90, pues siguieron las BIOS que había en la época, siguieron avanzando. Es decir, realmente hubo pocos cambios, la única que hacían era soportar nuevo hardware. Según la tecnología iba avanzando, pues soportar discos de mayor tamaño, empezaron a emitir tarjeta SISA, luego PCI, que veremos que luego es una parte importante de la parte de infección. Y hasta que en el año 2000, Intel, un poco cansado de soportar esa BIOS que venía en los años 80, creó lo que se llamaba el EFI, que era una cosa propietaria de EFI, perdón, de Intel. Pero luego, posteriormente, la propia comunidad internacional de los fabricantes, grandes fabricantes de hardware y de BIOS, dijeron que, vale, que teníamos que crear una especie de estándar común y de ahí surgió la UEFI, donde ya no era de Intel, sino que era una especie de asociación donde hay unos miembros promotores que aparecen ahí y un montón de otros miembros que, digamos, utilizan y crean módulos para el caso de UEFI. También, interesante, en el año 99, se creó una BIOS open source que se llamaba Linux BIOS, que ahora se llama Core Boot. De hecho, por ejemplo, todos los Chromebook que se venden hoy en día utilizan esta BIOS, no utilizan, es una BIOS open source, no es una BIOS de AMI o de Phoenix o de IBM. Y en el año 2013 también apareció Libre Boot, igual que tenemos LibreOffice, etc., o LibreSSL, pues también apareció Libre Boot, donde intentaban ser todavía más, porque la BIOS open source que se creó en el año 99, todavía tiene algún módulo propietario y en esta nueva versión de 2013, pues se hizo que fuera totalmente open source. Además, luego, bueno, ahora veis si hay un poco el número de miembros, etc. Entonces, si os acordáis todos, las BIOS tradicionales, algo parecido a lo que se ve en la pantalla, esto seguro que la habéis visto miles o millones de veces, cada vez que arrancabais PCs que son un poco más antiguos, que eran, esta se supone que es la BIOS antigua, ¿no? Supongo que todos la conocéis, habéis trasteado, etc. Y hemos pasado ya a BIOS mucho más interesantes, donde ya hay entornos gráficos, donde se pueden tocar igual diferentes opciones, donde ya podemos, incluso veremos como, por el carácter modular de Wi-Fi, cargar los módulos que nosotros queramos. Es decir, hemos pasado de la típica BIOS legacy, que podemos llamar, a sistemas Wi-Fi. Y hay varias diferencias interesantes entre ambos sistemas. Por ejemplo, en las BIOS antiguas, este sería el proceso de arranque de un ordenador, pues digamos que las BIOS antiguas tienen un proceso donde comprueba primero todo el hardware, que está bien, que está la RAM OK, la CPU está bien, que todos los dispositivos parece que responden de forma correcta, y luego, digamos, va dejando, cargando, y esta sería la parte interesante. El módulo tercero que aparece empieza a cargar como especie de mini BIOS que tienen muchos dispositivos. Las tarjetas gráficas tienen BIOS, las tarjetas de red tienen BIOS, discos duros tienen BIOS, y una vez que la BIOS principal del ordenador se ha cargado, llama a cargar código en esas partes. Y veremos que ahí es una parte donde podemos infectar, y la gran mayoría de ataques que también hemos visto de infección, vienen de infección de esos pequeños BIOS de tarjetas de red o dispositivos que podamos enchufar a una máquina. En el caso de Wi-Fi, es muy parecido también el proceso, donde pasa que hay más seguridad, se comprueba ya digitalmente el código que se ejecuta al inicio, hasta luego ya dar el salto al sistema operativo, que es el que carga el resto de cosas que sean interesantes. Entonces, en esa primera fase de arranque en las antiguas BIOS, que sería el primer paso donde se comprueba el hardware, si nos fijamos, pues comprueba cosas muy básicas, la CPU, que los checksums parece que están bien, memoria, controladores, etc. Y sobre todo, la punto 8, es el que he comentado, que es el interesante, donde busca dispositivos que tengan sus propias ROMs, porque también va a ejecutar el código que tengan esos dispositivos en el momento del arranque de la máquina. Luego busca cuál es el elemento de arranque, busca el MBR, y ya da paso al sistema operativo para que arranque. Entonces, ¿por qué queremos atacar una BIOS, entrando ya a parte de infección? Pues principalmente por las razones que aparecen, yo creo que lo más interesante es que es difícil de detectar. No sé si alguno de vosotros miráis vuestras BIOS para ver si están infectadas, pero que yo sepa, casi nadie o solo los más paranoicos hacen volcado de la BIOS y la comparan con versiones anteriores a ver si ha habido cambios, en casos muy concretos. Pero realmente no hay ni siquiera herramientas de seguridad para analizar la BIOS, ya sean BIOS antiguas o sean WIFIs. El único fabricante que vi que estaba haciendo algo era Kaspersky, que creó un antivirus para WIFI, pero parece que luego no lo sacó al mercado del todo. Pero realmente nadie se ha preocupado, o muy poca gente, en poder comprobar las infecciones de BIOS y, como veremos, son reales. Hemos visto los catálogos de la NSA. Pero también veremos un montón de ejemplos donde se han visto que se podían infectar tanto BIOS antiguas como BIOS antiguas. Debra Plunkett directs cyber defense for the NSA and for the first time discusses the agency's role in discovering the plot. One of our analysts actually saw that the nation state had the intention to develop and to deliver, to actually use this capability to destroy computers. To destroy computers. To destroy computers. So the BIOS is a basic input-output system. It's like the foundational component firmware of a computer. You start your computer up, the BIOS kicks in, it activates hardware, it activates the operating system, it turns on the computer. This is the BIOS system which starts most computers. The attack would have been disguised as a request for a software update. If the user agreed, the virus would have infected the computer. So this basically would have gone into the system that starts up the computer, runs the systems, tells it what to do. That's right. And basically turned it into a cinder block. A brick. And after that, there wouldn't be much you could do with that computer. That's right. Think about the impact of that across the entire globe. It could literally take down the U.S. economy. I don't mean to be flip about this, but it has a kind of a little Dr. Evil quality to it that I'm going to develop a program that can destroy every computer in the world. It sounds almost unbelievable. Don't be fooled. There are absolutely nation states who have the capability and the intentions to do just that. Based on what you learned here at NSA, would it have worked? We believe it would have, yes. Is this anything that's been talked about publicly before? No, not to this extent. This is the first time. This video is very interesting because it was before the NSA came out of the NSA. Here comes the NSA. It was a China. China had tried to infect the virus in the United States and then it showed that the NSA did the same with other countries. In fact, it was the first time that the NSA publicly talked about this issue and it caused a big problem in the United States because they told us that everything was a lie. You know, even a lot of people from the United States, well, they didn't want to be the same thing to be in the future. But we, for example, the issue of the virus is something that was very interesting. So, if we see a little bit of the history of the virus, we started in the year 94 where we saw a mail of the United States Army because there were certain virus that had been manipulated in the company of Korea. y cada 13 de noviembre sacaba la canción de Cumpleaños Feliz. Entonces, era un poco rollo porque cada vez que arrancaba el sonador, un 13 de noviembre, sonaba la canción de Cumpleaños Feliz. No era nada malicioso, pero es la primera vez que existe algo donde alguien había modificado, en este caso a nivel de fábrica, pero también recordemos un poco las estaciones de implantes que tiene, por ejemplo, la NSA o pueden tener otros gobiernos donde en el transcurso de fábrica al destino también puedan ser modificados muchas de estas ROMs. Entonces, esta fue la primera versión o la primera vez que se detectó alguna cosa rara en la BIOS. Luego pasamos al año 98, donde en MS2 había un virus que también tuvo mucho éxito, que se llamaba CMOS-DED, que lo que hacía era infectar ficheros COM y luego te sobrescribía parte de la BIOS y sacaba una imagen fea un poco por la pantalla de este estilo. Una vez que nos infectábamos aleatoriamente, hacía como ruidos por lo que es el speaker que teníamos en la época de nuestros profes. Entonces, tenía una cosa interesante, que era que si dabas control al DELT para resetar el PC, te borraba el disco duro, que era un regalo que había hecho el autor bastante gracioso. Luego pasamos al año 98, ya cuando teníamos Windows 95. El problema que teníamos en Windows 95, Millennium, 98, etc., era que se tenía acceso total a la zona de la BIOS y cualquier proceso de usuario podía incluso escribir en esa parte. Entonces, apareció el virus que se denominó Chernobyl, porque se activaba el día del desastre de Chernobyl. Afectaba a estas versiones de Windows. Era parte de una persona de Taiwán, que luego resultó ser un héroe nacional, puesto que había sido capaz, un poco lo que se quejaba era que los antivirus decían que detectaban todos y dijo, pues yo soy capaz de hacer un virus que no me van a detectar nadie. Entonces, el problema que hubo con este virus de Chernobyl fue su modo de propagación, que como vemos es que alguien consiguió o se infectó, sobre todo si os acordáis en la época que comprábamos revistas que traían un CD, y ahí no existía el internet tan fácilmente, pues se infectó muchas de esas revistas y los CDs que se miraban a las revistas estaban infectados, con lo cual mucha gente se infectó. También se infectó el fabricante del Wing Commander, un megajuego, si os acordáis, y también todo el mundo que compró el Wing Commander o cierta versión del Wing Commander, pues también infectaba a su equipo. Entonces, lo que hacía era sobreescribir parte de los 1024 kilobytes, perdón, de la parte donde estaba la BIOS, y también se suscribía parte del disco duro, con lo cual dejaba totalmente roto el sistema. Luego hubo ciertas variantes que cambiaban la fecha, también al día de Navidad, o ponía una contraseña en la BIOS para fastidiar un poco, pero realmente fue la primera vez que realmente hubo un uso ya malicioso, claro, en este caso en sistemas Windows, de intentar hacer, pues no infección de BIOS, sino más bien sabotaje de BIOS. Entonces, para eso, los fabricantes que hicieron, pues racionaron y dijeron, vale, pues si vemos que hay virus de BIOS, vamos a poner una dual BIOS, es decir, vamos a poner una copia de la BIOS, y si vemos que la BIOS inicial está corrupta porque alguien la ha borrado, arrancamos de la segunda BIOS. ¿Qué pasó? Que también había luego versiones de Chernobyl que también infectaban la segunda parte de la BIOS. Entonces, ¿qué hicieron los fabricantes? Hacer quad BIOS. Entonces, seguro que muchos tenéis placas de ello. Entonces, no solo guardaron una copia de la BIOS en los dos primeros ROMs, sino guardaron una copia de la BIOS en un sector del disco duro y en un CD podías copiarlo. Con lo cual, en caso peor, podías arrancar un CD que te reflaseaba la BIOS para que, en caso de que hubieras sido infectado por Chernobyl. Entonces, Chernobyl fue interesante. Esto es un ejemplo de, al infectarnos, un Windows 95, pues, por supuesto, el Windows 95 se lo vi a loco. ¿Os acordáis de la pantalla azul esta famosa? Y aunque arrancara más el ordenador, pues no vamos a poder hacer nada, puesto que totalmente el PC se ha quedado muerto, ¿no? Lo que nos ha sobrescrito la parte de la BIOS y nos ha sobrescrito los primeros 1024 kilobytes del disco. Con lo cual, esto hace todo arranque. Es imposible que funcione nada ahí. Aquí se ve que se resetea, etc. Este es de un canal de YouTube, luego al final pongo los créditos, que está moviendo una persona que coge virus antiguos de MS2 o de Windows 95 y los prueba en sus máquinas, se graba, etc. Es bastante interesante. Entonces, de ahí saltamos ya al año 2007. Ya vemos que aquí ha habido muchos años en el cual no hubo nada interesante, donde también dos estudiantes chinos hicieron ya versiones concretas para infección. En este caso, ya son cosas más serias, donde infectaban una versión específica de una BIOS, de la BIOS Award, porque, como veremos, no hay una solución específica para infectar BIOS, sino que aquí, por cada fabricante y versión de la BIOS, digamos, tenemos que hacer una versión específica de la infección. Entonces, aquí ya vemos el SMM, que vimos al principio y luego lo comentaremos un poco más, donde casi siempre muchas desinfecciones que ha habido del año 2007 al 2011, todos tenían que ver la parte del SMM, que luego veremos. Y lo que hacía, instalaba una nueva, como una especie de dispositivo virtual ISA, que tenía la parte de la infección, que cuando se arrancaba el ordenador, como hemos comentado, arrancaba la BIOS, luego ejecutaba la BIOS, en este caso, de este dispositivo ISA, que era la parte maliciosa, y lo que hacía era luego ejecutarse o inyectar algo en el sistema operativo, que en este caso era Windows, que era bastante interesante. Luego, en 2009, ya apareció un poco más en Blaja, tuvo una charla, fue la primera charla que se vio, digamos, en eventos, sobre el tema de BIOS, por Aníbal Sacco y Alfredo Ortega, que son dos personas muy conocidas, donde también para ciertas versiones de Phoenix y Award eran capaces de infectarla. Aquí el único problema que tenían era que había que reflasear la BIOS, por decir, reflasear la BIOS normal por una BIOS ya infectada, que también eso ya requiere igual acceso físico o por lo menos poder ejecutar cosas en la máquina. Entonces, aquí lo interesante es que dijeron, vale, la BIOS al final está todo comprimido, es decir, el código de BIOS está comprimido por LZH, por el algoritmo de compresión LZH, menos la rutina de descompresión de LZH, que no puede estar comprimida, porque si no, serían capaces de ejecutarla. Entonces, fueron capaces de inyectarse en esa rutina de compresión y de tal manera que luego podían ya infectar los sistemas operativos que hubiera que se cargaran en la máquina. De hecho, hicieron dos pruebas. En uno, era contra OpenBSD, que eran capaces de escribir en el TSA de un usuario y otro también eran capaces de inyectar un binario en el sistema operativo Windows de la época, que era un Windows XP. Luego saltamos a 2011, donde ya sí que, en este caso, fue no una investigación, sino un troyano o un malware que se encontró, que tiene diferentes nombres, según el fabricante o el antivirus que lo comente, que era Mepromi, donde al principio se originó de China, de hecho, solo te infectaba si tenías uno de esos dos antivirus instalados, o el Ryzen o el Jiangmin KV antivirus, si no, no te infectaba. Luego, versiones posteriores que salieron, ya sí que te infectaban, aunque no tuvieras ese antivirus. Y era basado en lo que hemos visto de Ice Lord del año 2007, pero lo importante de aquí era que también lo que hacía era que te comprobaba la versión de la BIOS y si era de la marca de fabricante de Word. Luego buscaba también aquí el puerto SMI, que también es del SMM, lo estoy dejando un poco para el final porque ya veis que todo tira SMM, que es la parte de modo de ejecución de la CPU. Hacía una copia del disco, la infectaba y reflaseaba, que vemos aquí también la forma de hacerlo. Luego, una vez que se ejecutaba el arranque, pues infectaba el Master Boot Record y luego el Master Boot Record infectaba el sistema operativo que se arrancara, que también vemos que es una práctica bastante habitual. Esta es parte del código donde comprobar si la versión, lo que hacía era coger toda la memoria donde está la BIOS y ver si tenía unas palabras reservadas que es la que identificaba que el fabricante era Word, que es la parte para ver si infectaba o no, porque si no fuera de otro fabricante, pues igual no funcionaba la infección que habían creado. Entonces, eso saltamos luego a 2014 donde también a finales del año pasado varios casos antivirus sacaron las nuevas versiones de Black Energy, si os acordáis, hace dos años que di una charla de Nación de Servicio Distribuida, hablé de Black Energy porque era un troyano que hacía de Nación de Servicio Distribuida, pero poco a poco se fue pivotando también al robo de información y ya tiene un montón de módulos más orientados al robo de información para ataques dirigidos o otro tipo de ataques. Y se descubrió a finales del año pasado que tenía un módulo específico donde tenía información de la BIOS que no se sabe muy bien para qué es, pero tiene pinta también para identificar versiones de la BIOS para poder infectar o para identificar unívocamente el PC que ha infectado. Donde aquí también se ve algo interesante. Y luego también, por supuesto, hay software que utiliza todos estos trucos. Por ejemplo, seguro que habéis hablado de Compute Trace o algunos de vuestros equipos tienen Compute Trace que es lo que se utiliza para cuando te roban el ordenador para poder localizarlo. Al final, Compute Trace utiliza trucos que hemos visto que al final crean una opción ROM, es decir, una BIOS de un dispositivo para que cuando se arranque la BIOS, arranque ese código, ese código lo que hace luego es instalar un servicio en Windows o instalar en Mac o también un proceso o un Linux un proceso de tal manera que aunque reinstalemos el sistema operativo siempre va a estar ahí. O sea, si alguien nos roba el PC y reinstala el sistema operativo da igual, como esto está en la parte que se ejecuta el arranque del PC, va a poder infectar el sistema operativo y poder siempre localizarlo, pues, qué IP está, etcétera, o qué Wi-Fi está instalado, está configurado, etcétera. Entonces, en este caso es un software totalmente válido, lo usan muchas empresas, pero utiliza el mismo truco de la gente que infecta las BIOS porque de esta manera se ejecuta siempre y da igual que reinstales el sistema operativo. Entonces, volviendo a los modos de ejecución, hemos hablado de SMM, aquí veis un poco los modos de ejecución de una CPU, X86, donde vemos que, si os acordáis, pues, en los primeros MS2, versiones, o incluso de Windows 3.11, teníamos el modo real, luego se creó el modo protegido, había luego un modo virtual 86 para ser compatible con MS2 y luego, en las nuevas versiones, por supuesto, ya tenemos poder ejecutar en 64 bits. Pero hay un modo especial que es el SMM, que está en medio, digamos, entre estas dos partes, que es muy poco conocido, pero que ya habéis visto que ha salido en muchas de los ataques que ha habido. Y el SMM es un poco el modo de ejecución especial de la CPU que se ejecuta cuando hay eventos de hardware de bajo nivel, es decir, cuando la CPU se calienta mucho, cuando los ventiladores han dejado de funcionar, es decir, cualquier cosa que son más de la salud o se han conectado a la luz eléctrica, es decir, cosas que son independientes del sistema operativo. Entonces, la parte interesante de este modo de ejecución especial es que tiene un mapeo de memoria que se llama SMRAM específico que una vez que si te instalas allí puedes tener acceso a toda la memoria del dispositivo y con lo cual ya luego también puedes tener acceso a los dispositivos que estén en esa máquina concretamente. Con lo cual ya hemos visto que todos los ataques al principio en los últimos años fueron a intentar meterse en esta especie de ejecución reservada, protegida, donde ahí tienes acceso ya a todo. Entonces, todos los ataques que ha habido que hemos visto anteriormente, los que usa la NSA, muchas investigaciones que aparecen aquí, generalmente ha habido dos grupos que han trabajado mucho en esto, bueno, tres grupos, han sido un grupo norteamericano que trabajaba en el MITRE, un grupo francés que trabajaba para el Ministerio Interior francés y luego hay gente de John Arugoska y de su equipo que también han trabajado mucho en ello. Son como públicamente los tres grupos principales que han trabajado en SMM y vemos aquí un montón de ataques y fallos que son relacionados con SMM, pero con el objetivo siempre es el mismo y poder infectar o ejecutar código en esa parte reservada o privilegiada que luego pueda ya inyectarse en la memoria normal del sistema operativo y poder inyectar procesos o lo que sea. El problema que tienen estos ataques es que cuando reiniciamos pues perdemos todo porque está ejecutándose en este SMRAM. A contrario de si somos capaces de infectar las OptionRAM o las BIOS de dispositivos que tengamos que eso siempre se va a arrancar cuando se arranque el PC o el dispositivo que sea. Entonces, también en 2007 empezaron a haber investigaciones de cómo poder seguir infectando esa parte de la BIOS. También hubo formas de intentar, por eso es que esto luego no tuvo mucho éxito porque ya los fabricantes pusieron muchas medidas, de cómo poder infectar la parte de la CPI. La CPI también es la parte que controla todos estos eventos de temperatura, de que hemos apagado el ordenador, que lo hemos dejado durmiendo, etcétera. Y hubo ahí también una forma de intentar infectar ciertas tablas que usa CPI para poder luego inyectarnos en el sistema operativo. Pero como ya digo, casi todos los fabricantes, Intel, AMD, etcétera, rápidamente lo bloquearon y ahí no se vio que fuera un camino sencillo. Y toda la investigación posterior se orientó a lo que hemos comentado de las OptionRAMs. Esta es la placa del primer PC IBM del año 81, el 50-51, que traía cinco OptionRAMs. Una de ellas era el intérprete de Basic, que lo traían en una propia ROM. Entonces, estas OptionRAMs, como hemos comentado, también están disponibles en tarjetas de gráficas, tarjetas de red, etcétera. Con lo cual, ahí es donde todas las infecciones que está habiendo últimamente están siendo dirigidas. Y de ahí muchos ejemplos. Hubo, ya del año 2007, la misma persona que investigó lo de la CPI, investigó y vio que aquí se podía guardar código, que el código que guardábamos aquí era permanente, es decir, siempre se iba a ejecutar cuando se arrancara el PC. Y que desde aquí teníamos muchas veces acceso al sistema operativo que hubiera por debajo para poder infectarlo. Entonces, ahí vemos un montón de ataques que ha habido, sobre todo hay una persona, un italiano que vive en Suiza, que es Arigotrucci, que lleva un montón de años debiendo como infectar primero tarjetas de red. Como las tarjetas de red tienen muy poca capacidad de procesador, pues luego infectaba tarjetas gráficas, donde ejecutaba ahí lo que él quisiera para luego infectar la tarjeta de red. Es decir, vemos como poco a poco incluso creando módulos UEFI propios para poder infectar los equipos. Entonces, ahí es donde más información ha habido, donde más ataques ha habido y de hecho recientemente también para dispositivos Apple en el año 2012 ya se presentó un ataque donde con un dispositivo Thunderbolt de una tarjeta de red, el adaptador Ethernet de Thunderbolt, ya podíamos, porque Apple no comprobaba ciertas cosas, ejecutar código e infectar el sistema operativo en este caso. Y el año pasado, en diciembre, en la Cash Computer Club, también se hizo un ataque mucho más avanzado donde se vio varios fallos que hace Apple que todavía no ha corregido, con lo cual es totalmente vulnerable todos los Apple, donde también infectando una opción ROM del dispositivo Ethernet de Thunderbolt eran capaces de incluso añadir claves criptográficas que se utilizan para comprobar qué parte del UEFI especial de Apple se ejecuta en el arranque y con lo cual podríamos incluso ejecutarnos mucho antes del arranque del sistema operativo, incluso robando en este caso la password como aparece en la imagen del firmware que tengamos protegido nuestro Apple. Es decir, todos estos ataques que ha habido, por ejemplo, para el caso de Apple es un caso especial porque Apple no utiliza el estándar UEFI normal sino tiene una versión de EFI propietaria que no cumple ni siquiera el estándar, pero hace muchas cosas mal también y se ha comprobado en estos ataques de que es relativamente sencillo infectar a un equipo o robar la contraseña del firmware de Apple simplemente con un adaptador Thunderbolt de Ethernet utilizando este código especial. Entonces, también luego en el caso de UEFI ha habido muchos ataques al talón de Aquiles que yo considero de UEFI que es el proceso de actualización. Cuando actualizamos nuestras UEFI o nuestras BIOS pues digamos, claro, tenemos que ser capaces de reescribir esa parte generalmente se compara criptográficamente por firmado que todo lo que estamos sobreescribiendo es correcto pero ha habido un montón de ataques como los que aparecen ahí donde se ha podido saltarnos de esa forma ya sea, por ejemplo, el primero me parece muy interesante en el año 2009 donde todo lo que guardábamos en este caso en la UEFI venía firmado digitalmente menos un archivo BMP que era la imagen que los fabricantes o los distribuidores OEM introducían pues para que saliera cuando arrancáramos el ordenador. Entonces, ¿qué hicieron en este caso? En este caso Wattu y At pues se hicieron había un fallo a la hora de parsear el BMP con lo cual pudieron luego hacer ejecutar código y en este caso como el BMP no venía firmado podían meter un BMP malicioso que ejecutara código que luego ya podía instalar lo que quisiera en la UEFI. Pero vemos que muchos ataques que ha habido ha sido por estos fallos donde ha habido integrable flows ha habido buffer overflows siempre en este proceso de utilización que es el más crítico. De hecho, también en la CCC de este año y hace unas semanas salió un exploit público de lo que aparece en la última línea donde también existe una forma fácil de explotar una vulnerabilidad que hay en UEFI que corresponde también tiene que ver un poco con lo de SMM donde cuando nosotros apagamos el ordenador o lo dejamos durmiendo digamos que UEFI guarda ciertos parámetros del estado del sistema. Entonces, hoy en día también es fácil inyectarnos en esa parte para que cuando arranquemos otra vez el ordenador y se despierte ejecute código que nosotros habíamos inyectado. De hecho, hay un exploit público en GitHub que es bastante interesante y hoy en día solo los equipos que sean de enero de 2015 son libres de esta vulnerabilidad. Todos los demás son vulnerables porque es propio en este caso del fabricante ya sea Intel o AMD. Entonces, vamos a ver aquí un pequeño vídeo rápido de cómo en este caso es una infección de UEFI. Vamos a ver aquí vamos a hacer el setup de la BIOS a ver si se accede en este caso también va a ser con un fallo de un integral overflow del momento de actualizar la BIOS. Entonces, ahora arrancamos el sistema operativo normal es un Windows 7 veremos cómo ejecutamos en este caso el exploit que intenta hacer un integral overflow para poder luego cargar un módulo UEFI controlado por nosotros y veremos luego cómo carga arranca el Windows voy a ejecutar la actualización de la UEFI en este caso modificada para que haga el integral overflow y pueda añadir un módulo UEFI que yo quiera ahora se ha ejecutado hacemos el reinicio y vemos que ha cambiado totalmente la parte de la BIOS donde ya ha sido modificada y tenemos control total de la parte de la BIOS simplemente aprovechando este integral overflow que podemos hacer. Entonces hay una parte muy interesante que yo creo si viendo un poco todas las investigaciones que ha habido durante los últimos 15 años sobre el tema de BIOS que ha habido un hueco temporal que coincide justo cuando la NSA ha sacado el catálogo que se supone que desde el año 2008 tiene esas herramientas hasta el año 2013 ha habido como un gap ahí grande donde muchas de las investigaciones que en teoría tendrían que haber salido a la luz pública no han salido eso también puede ser un poco teoría de la conspiración de que muchos gobiernos como hemos comentado el francés por lo menos o el norteamericano lleva años trabajando en ello e imagino que para ellos obtener exploits o formas de nuevas de infección pues puede ser muy interesante pero es muy gracioso ver como desde el año 2008 a 2013 ha habido muy poca información sobre ataques a BIOS ahora en 2013 a 2014 hay un poquillo más para el tema de Wi-Fi pero tampoco nada considerado con las capacidades que podemos hacer a la hora de infectar en Wi-Fi si pasamos al siguiente nivel que sería el tema de virtualización ha habido un montón de formas de intentar infectar los hipervisores o intentar jugar con los hipervisores para ejecutar código que nosotros queramos y desde los trabajos que hizo John Aruboska o Dino Dazobi que incluso coincidieron en el tiempo uno contra AMD y otro contra Intel pues ha habido un montón de formas también de intentar coger o hacer uso malicioso del previsor para intentar ejecutar comandos pero también esa sería la fase digamos en un nivel menos uno también ha habido un montón de intentos de secuestrar el arranque y por eso también Wi-Fi y ahora veremos traer como nuevas formas de intentar securizar el arranque entonces si nos fijamos en el arranque normal de un PC hay una fase especial que es cuando ya se ha arrancado toda la parte de la BIOS ya vemos que código hay en el MBR cargamos el MBR y luego ya cargamos el bootloader que sea correspondiente al sistema operativo para ejecutar el sistema operativo entonces ahí es donde también muchos Torianos en los últimos bueno en MS2 os acordáis los virus de todo arranque que funcionaban hoy en día también se utiliza mucho aunque ya veremos que se hace más difícil para intentar ejecutar código AI en el caso de Wi-Fi también es exactamente igual hay también una fase donde algunos Torianos últimamente o algunas herramientas ya sea por organizaciones criminales o gobiernos están utilizando donde son capaces de secuestrar esa parte y ejecutar o inyectarse lo que ellos quieran de hecho hay una historia digamos este es un timeline de todos los bootkeys quitando el tema de MS2 porque en MS2 como digo hubo muchos desde los más recientes o modernos tenemos del año 2005 donde AI sacó el primer bootkey que realmente se ejecutaba hasta el día de hoy donde tenemos ya bootkeys muchos más avanzados de hecho si los clasificamos un poco por la forma de cómo infectan son capaces de infectar el Master Boot Record o son capaces de infectar el VBR y luego intentar inyectarse en el sistema operativo hemos visto también al principio de la presentación que muchas infecciones de virus luego infectaran el Master Boot Record para luego infectar el sistema operativo es decir siempre es una parte importante e interesante para poder llegar a infectarlo y para ello Wifi lo que hizo es sacarlo de Secure Boot que seguro que muchos lo tenéis de hecho todos los equipos que vengan con Windows 8 obligaron a que tuvieran Secure Boot entonces Secure Boot al final lo que intenta es proteger este tipo de secuestros de arranque donde lo que hace es que todo lo que se ejecute tiene que estar firmado digitalmente casualmente por Microsoft es decir no puede firmarlo digitalmente nadie más solo Microsoft de hecho incluso las versiones de Linux ahora cuando las instaláis Linux tiene una especie de arranque especial que ha sido firmado por Microsoft y luego ya arranca el kernel que sea que tengamos configurado el sistema operativo entonces eso lo que hace es que muchos de estos secuestros no funcionen pero también tiene ventajas y desventajas es decir lo que hemos visto hay ataques ha habido ataques que lo que hacen es deshabilitar Secure Boot tampoco sé si mucha gente ha activado hoy en día Secure Boot pero hay ataques que lo deshabilitan para poder luego infectar el Master Boot Record o infectar lo que nosotros necesitemos y además por ejemplo vemos que va un poco en contra de lo que podemos instalar de hecho las últimas versiones de Intel de ciertos portátiles Lenovo por ejemplo utilizan una nueva característica de Intel que se llama el Intel Boot Guard que lo que hace también es que no puedas ni siquiera cambiar la BIOS y esto es un problema también para la gente que quiere utilizar BIOS open source quitar la BIOS que venga por defecto en el portátil pero por esta característica donde viene una clave ya en la CPU no somos capaces de cambiar la BIOS porque no está firmada directamente por esa clave pública entonces eso realmente sí que es un problema hoy en día también por eso es bueno es malo nos protegemos de infecciones en el arranque pero también a su vez estamos un poco yendo contra los problemas que tenemos entonces Secure Boot es algo que se está utilizando bastante sobre todo porque Windows 8 lo obligó que todos los PCs que se vendieran con Windows 8 ya tuviera Secure Boot pero es algo que todavía no está a grandes vistas entonces ¿qué recursos tenemos hoy en día para securizar nuestra BIOS o comprobar la BIOS? pues realmente muy pocos no tenemos apenas nada existen guías de securización pero son muy teóricas donde no te dicen más que cosas que son razonables pero no te dan herramientas para ello pero poco a poco se ve un poco que también se está preocupando por la seguridad de hecho hace un año se creó el equipo de respuesta ante incidentes de UEFI que hasta ahora no había ni siquiera equipo de respuesta ante incidentes o sea salían vulnerabilidades de UEFI y no se hacía casi nada y luego poco a poco sobre todo hay ciertas partes que han ido cambiando por ejemplo Mitrea sacó una herramienta muy interesante que se llama Copernicus que no es si se puede pedir y te la entregan no está descargable pero si la pides te la dan donde sí que comprueba digamos de todos estos ataques que hemos ido comentando cuáles si están presentes en tu máquina o no hace una especie de pruebas muy interesantes luego te hay una web que se llama subzero.io donde tú puedes subir tu BIOS o sea te haces un dump de la BIOS la subes te la analiza y también te intenta identificar si hay algo raro y han sacado también varias herramientas hechas en Python sobre todo Chipsec que está en GitHub donde sí que podemos ya interactuar con muchos parámetros de la BIOS o de UEFI donde podemos analizar los updates de UEFI o de BIOS y podemos ver un poco qué está pasando luego también una iniciativa de otra herramienta que han hecho para intentar descubrir que tenemos nuestra UEFI o nuestra BIOS infectada que es el RDFU que es bastante interesante también para intentar descubrir pero la realidad es que no tenemos nada como base para poder hacerlo lo que hace mucha gente al final es que hace un dump de la BIOS y lo guarda y lo que se supone que es una parte segura que suponemos que no está infectada y que a cierto tiempo hace un dump y comproba que no haya cambios en la BIOS o en el UEFI o en los módulos UEFI que tengamos entonces eso es lo único que podemos hacer hoy en día no existen herramientas suficientes vemos que se está utilizando en la vida real para alojar código para añadir implantes para hacer ataques dirigidos pero al día de hoy es que la gran mayoría por no decir la práctica tutorial de la gente no tenemos forma de defendernos de que incluso cuando compremos un equipo ya venga infectado que cuando estemos cenando y dejemos el equipo en la habitación del hotel nos lo infecten o que cuando pasamos por unas aduanas nos infectan el equipo de la BIOS porque no vamos a ser capaces de descubrir nada con lo cual es una parte preocupante que poco a poco está habiendo más investigaciones poco a poco van saliendo herramientas pero a día de hoy digamos que yo creo que es un talón de Aquiles bastante grande que tenemos a la hora de protegernos contra estos ataques y nada más espero que haya sido interesante y no sé si hay tiempo para preguntas muchas gracias preguntas yo tengo una algo que podamos hacer nosotros desde capa de usuario ¿se puede leer esa zona de memoria de alguna manera y sacar nosotros mismos una firma? podemos hacer es un dump de la si usamos Wifi de todos los módulos Wifi que tengamos y digamos guardarlos hacer una firma un hash lo que sea y luego comprobar eso sí se puede hacer también depende del sistema operativo es más fácil o más difícil porque tienes que instalar un driver en el kernel para que tenga acceso a esa parte de la memoria y poder descargarla entonces eso se puede hacer pero la realidad es que casi nadie lo hace y hoy en día no tenemos lo que decía el usuario normal no puede hacer nada Kaspersky sacó una versión de Wifi pero parece que luego no tuvo éxito y no sale la luz pública y no hay ninguna otra fabricante que esté sacando nada de Wifi o de bios antiguas que poco es el problema la parte de la pregunta obviamente nadie está desarrollando un antivirus que esté focalizándonos en esto en los teléfonos pasa lo mismo los teléfonos es un poco más diferente pero también tienen una especie de bios que se ejecuta depende del sistema operativo en el caso por ejemplo de 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 IOS muchos de los jailbreaks digamos han intentado o han aprovechado fallos que ha habido ahí en el caso de Android también es decir al final es diferente al mundo PC porque no tienen Wifi no tienen igual el mundo PC está más avanzado por los estándares que se han hecho pero también tienen esos mismos problemas al final es decir al final la bios o como queramos llamarlo Wifi al final es la capa que extrae el hardware de lo primero que se arranca la máquina y al final todos ellos son susceptibles de alojar ahí algún tipo de código malicioso que queramos ejecutar es un poco la gracia también preguntas del público por ahí hay una hola ¿se oye? bueno lo primero gracias por la charla me ha parecido súper interesante últimamente me está teniendo problemas para instalar Debian con una versión de una bios de Toshiba y bueno mi pregunta es la gente que está desarrollando este tipo de exploits ¿cómo debuguean para poder desarrollar estos exploits? es muy buena pregunta en el caso de Wifi es más o menos fácil es decir la asociación esta de TienoCore que es como la versión open source de Wifi te ofrece un SDK que se llama LDK que tú puedes instalar de hecho funciona en Linux donde tú puedes crear módulos Wifi y debuguearlos etcétera es decir hay como una especie de SDK que cuesta bastante instalarlo por cierto la versión incluso que aparece en la web es muy complicada y hay que tocar muchas cosas a mano no es fácil de instalar pero puedes instalártelo y hacer tus módulos debuguearlos en el caso de Wifi en el caso de BIOS es muy difícil al final son prueba y error y muchas veces te cargas la BIOS de hecho muchos de los daques que ha habido aquí que hemos comentado se han cargado un montón de equipos a veces eran capaces de reflasear la BIOS para que funcionara pero hay veces que no eran posibles y un portátil pues igual lo tienes que tirar a la basura como que tienes que cambiar el chip de la ROM vale muchas gracias nada había otra pregunta por aquí abajo yo creo levantad bien la mano aquí hay una pregunta aquí abajo hola buenas gracias por la charla y la pregunta es ¿existen o ha habido alguna clase de o sea ha aparecido ya análisis de al hacer el DAM de la BIOS el programa malicioso se intente proteger porque hasta donde tengo entendido los DAM se los estamos realizando con los sistemas propios de la BIOS o sea al hacer la la descarga entonces ¿existen técnicas de antidetección ya reconocidas dentro de de estos de estos ataques? yo no realmente no he visto técnicas de antidetección porque los ataques son muy pocos pero entiendo que sí al final que eso irá evolucionando puesto que al final el primero que se ejecuta es el que tiene el poder entonces si yo infecto la BIOS o infecto UEFI lo que voy a hacer luego comprobar es que nadie más infecte UEFI para que no me fastiden entonces a día de hoy no se ha visto nada porque son todo más pruebas de conceptos de hecho por ejemplo el problema es que por ejemplo las herramientas de la NSA ha salido documentación pero no ha salido el binario que se pueda destripar entonces yo entiendo que por ejemplo los gobiernos sí que lo tengan más avanzado y se protejan pero lo que hay en la luz pública han salido pruebas de conceptos de infección pero no de protección de que te fastiden no pero digo el propio código malicioso si lo dumpeas que te dé una imagen correcta de la BIOS para que no puedas detectar que está ahí que yo sepa no pero sí sería yo creo que es algo que será normal que ocurra al final o porque hoy en día no sé cualquier persona que haga un análisis forense de una máquina dudo mucho que mire o dumpee la BIOS menos en el caso de Drago Rullo porque estaba ahí paranoico pero nadie dumpea la BIOS entonces cuando empecemos a dumpear la BIOS cuando hagamos análisis forense o cuando hagamos algún tipo de respuesta ante incidentes imagino que ya se protegerán para dar gato por liebre y que parezca que está todo bien y realmente están ejecutándose pero hoy en día yo no he visto nada del estilo pero supongo que en el futuro lo habrá y una última pregunta que no sé si se leía un poco de este rango es ¿qué herramientas hay abiertas para dumpear el hardware de la BIOS o sea de soldar el chip y volcarlo? pues las que aparecen aquí la Copernicus de Mitre te permite hacer dump ya sea en Windows o en Linux de la UEFI no, pero digo físicamente o sea físicamente de soldar el chip de la placa e intentar volcarlo herramientas como tales no hay o sea no sé si conoces el Universal Bus este que es como bueno una herramienta que hay para poder hacer dump de chips de hecho los ataques que ha habido del Cubs Computer Club de este diciembre hay un vídeo muy interesante de la charla donde él muestra como hizo el dump del hardware o sea se conectó a todos los pines como vimos en la serie a todos los pines hacer un dump y poder luego hacer ingeniería inversa meterlo en el IDA o lo que fuera y hacer trabajar sobre ello entonces sí que hay gente que hace eso sobre todo en Mac ha habido varios casos claro en los casos que no puedes hacer un dump de esa parte entonces tienes que hacerlo físicamente conectándote al hardware entonces eso sí que en el vídeo eso está muy bien que explica muy bien cómo lo hacen bueno muchas gracias no alguna pregunta más otra pregunta vale muchísimas gracias David había una pregunta perdón 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 hola buenos días escuché mencionaste la posibilidad de que se pudiera ejecutar código en niveles que has identificado como menos uno menos dos particularmente me ha llamado la atención cuando has dicho que se puede utilizar o modificar el código contenido en las extensiones SMM o VMX y me gustaría si es posible pudieras elaborar un poco más al respecto entendía pues que esas zonas en el CPU pues son zonas que no son accesibles desde la capa de usuario por razones evidentes son zonas de restringido acceso si pudieras elaborar un poco más al respecto sí desde por supuesto en Windows 95 Windows 98 sí que era accesible a nivel usuario luego ya necesitabas ser administrador o ejecutar desde el kernel para acceder pero en el caso de SMM lo que casi todos los ataques hacen al final SMM tiene unos handlers que son los SMIs las interrupciones donde puedes ejecutar código del SMM lo que intentan es suplantar ese código que ejecutas el problema que hay también muchas veces que te cargas digamos porque al final las SMIs que se ejecutan cuando el CPU está muy caliente cuando no sé los ventajeros no funcionan cuando estás casi sin batería son cosas críticas para este operativo entonces algunos de los ataques que ha habido al suplantar los handlers del SMI lo que hacen es ejecutar código que no es el código que realmente se tiene que ejecutar pues para enfriar el CPU por ejemplo y hacen que te caes la CPU pero realmente lo que hacen es eso suplantan la rutina de interrupción en este caso a través de los SMI del puerto SMI para que ejecutemos lo que en el código que nosotros queramos yo eso lo he visto en SMM no lo he visto en más cosas todos los ataques que ha habido ha habido usando las interrupciones SMI a través de los puertos SMI para ejecutar el código que tú tengas ahí entonces ¿cómo meter código en esa parte? porque es una parte protegida pues es con los fallos que hemos comentado usando Integral Flows Buffer Air Flows es decir fallos que no es normal por defecto no podrías acceder a esa parte gracias muy bien muchas gracias David muchas gracias bueno el desastre